La ExaStor ¡Por fin se nos hace conocer la ExaStor! Hace un tiempito yo tuve la oportunidad de venir a la ExaStor y llevarme algunos premios, que estuvo genial, pero ahora mi nuevo equipo no conocía a la ExaStor, así que fue algo nuevo para todos y fue muy bonito que podamos venir todos juntos y que ellos la conozcan. Pero mira, yo creo que algo muy importante para todos es la música, ¿no? 100%, eso es de ley, la bocina de ley. La bocina de una. ¡De una! La verdad que fue una sorpresa cuando entramos aquí a la ExaStor, porque tiene de todo, nos sentíamos como niños en una tienda de juguetes, no sabíamos qué elegir de tantas cosas que hay por acá. Y unos libritos, ¿no?, para leer. Sí, nos fuimos a rotar como que varios libros para... Ese es importante. A ver, hay que votar en qué libros quieren. La otra vez quería libros y no me pude llevar ninguno. ¡Ay! Este es buenísimo. Este me han dicho también que es bueno. En la quinta temporada nos tocaba ver a los rojos, que se la pasaban en la ExaStor, nos ganaron todos los juegos. O sea, en ocho meses todos los juegos los ganaron los rojos. En la quinta temporada hubo bastantes veces oportunidades de poder visitar la ExaStor, pero no sé por qué, no se nos dio ninguna vez. No pudimos conocer la ExaStor, no pudimos ver lo que había dentro, pero bueno, todo pasa por algo. El día de hoy estamos acá, bien merecido, y felices por ese resultado. Ese es buenísimo, ese es buenísimo, yo me lo leí. ¿Cuánto es lo que nos sobra ahí? De los mejores libros que me he leído, muy buenos. ¿Cuánto sobra? Yo sé que esto va a sonar infantil, pero quiero libros para colorear, porque me gusta pintar. Ok. ¿Cuánto vale eso? ¿Si no los prestas? Dos cincuenta. Sí, se las presto. Ahora sí, cada vez que nos digan ExaStor, vamos a dar todo lo de nosotros para poder seguir viniendo y obteniendo cosas para pasar el rato mejor. Ya tenemos el ojo puesto en varias cosas, como la mesa de ping-pong, tenemos el ojo puesto en la guitarra, Chuy toca la guitarra, entonces la verdad siempre es súper padre que alguien toque la guitarra y todos cantar. Tenemos puesto el ojo en, no sé, la cosa de dardos, las pesas, ejercicio, en muchas cosas. Entonces queremos seguir sumando puntos de ExaStor para poder seguir viniendo y obteniendo cosas. A ver si todos estamos de acuerdo. Tenemos... ¿Qué tenemos? Máquina de masaje. Máquina de masaje, bocina, seis mil. Dos rompecabezas, ocho mil. Un ajedrez, nueve mil. Cuatro libros, un libro de colorear y un uno, mil más. Diez mil. ¡Vendido! Estoy súper emocionada de poder disfrutar todo lo que nos compramos aquí en el ExaStor, que la verdad nos alcanzó para bastante. ¡Azoles!